lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 24 de marzo primera de samuel capítulo 29 los filisteos juntaron todas sus fuerzas en afec e israel acampó junto a la fuente que está en jerrael y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres david y sus hombres iban en la retaguardia con aquis y dijeron los príncipes de los filisteos que hacen aquí estos hebreos y aquí respondió a los príncipes de los filisteos no es este david el siervo de saúl rey de israel que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres no es este david de quien cantaban en las danzas diciendo saúl irió a sus miles y david a su diez miles y aquis llamó a david y le dijo vive jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy más a los ojos de los príncipes no agradas vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos y david respondió a aquis que he hecho que has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey y aquí respondió a david y dijo yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de dios pero los príncipes de los filisteos me han dicho no venga con nosotros a la batalla levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y levantados al amanecer marchad y se levantó david de mañana a él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos y los filisteos fueron a jezrael primera de samuel capítulo 30 cuando david y sus hombres vinieron a ziglag al tercer día los de amalek habían invadido el negev y a ziglag y habían asolado a ziglag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir de su camino vino pues david con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces david y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de david a inoam es realita y abigail la que fue mujer de naval el de carmel también eran cautivas y david se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas más david se fortaleció en jehová su dios y dijo david al sacerdote abiatar hijo de aimelec yo te ruego que me acerques el éfod y abiatar acercó el éfod a david y david consultó a jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podría alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos partió pues david él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de besor donde se quedaron algunos y david siguió adelante con cuatrocientos hombres porque se quedaron atrás doscientos que cansados no pudieron pasar el torrente de besor y hallaron en el campo a un hombre egipcio el cual trajeron a david y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas y luego que comió volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches y le dijo david de quién eres tú y de dónde eres y respondió el joven egipcio yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo pues hicimos una incursión a la parte del negev que es de los sereteos y de judá y al negev de calef y pusimos fuego a siglac y le dijo david me llevarás tú a esa tropa y él le dijo júrame por dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los fristeos y de la tierra de judá y los sirio david desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron y libró david todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó david a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna chica ni grande así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado todo lo recuperó david tomó también david todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían este es el botín de david y vino david a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a david a los cuales habían hecho quedar en el torrente de besor y ellos salieron a recibir a david y al pueblo que con él estaba y cuando david llegó a la gente les saludo con paz entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con david respondieron y dijeron porque no fueron con nosotros no les daremos del botín que hemos quitado sino cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan y david dijo no hagáis eso hermanos míos de lo que nos ha dado jehová quien nos ha guardado y entregado en nuestras manos a los mero de adores que vinieron contra nosotros y quién os escuchará en este caso porque conforme a la parte del que desciende la batalla así ha de ser la parte del que quede con el bagaje les toca la parte igual desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en israel hasta hoy y cuando david llegó a ziglag envió del botín a los ancianos de judá sus amigos diciendo he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de jehová lo envió a los que estaban en betel en ramón del negev en jatir en aroer en simot en este moa en racal en las ciudades de jerame él en las ciudades del ceneo en orma en corazán en atac en hebrón y en todos los lugares donde david había estado con sus hombres primera de samuel capítulo 31 los filisteos pues pelearon contra israel y los de israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de guilboa y siguiendo los filisteos a saúl y a sus hijos mataron a jonatán a abinadab y a malquisúa hijos de saúl y arreció la batalla contra saúl y le alcanzaron con flecheros y tuvo gran temor de ellos entonces dijo saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan más su escudero no quería porque tenía gran temor entonces tomó saúl su propia espada y se echó sobre ella y vino su escudero a saúl muerto él también se echó sobre su espada y murió con él así murió saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones y los de israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del jordán viendo que israel había huido y que saúl y sus hijos habían sido muertos dejaron las ciudades y huyeron y los filisteos vinieron y evitaron en ellas aconteció el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos hallaron a saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de jilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de astarot y colgaron su cuerpo en el muro de betzán más oyendo los dejaves de galá de esto que los filisteos hicieron a saúl todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de betzán y viniendo a javes los quemaron allí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en javes y ayunaron siete días y